Resultado, como es R1 más, para que sea muy breve, as integer, vamos a trabajar con números variables enteros, n1 va a ser igual al valor val, ponemos val, abremos paréntesis, en medio de paréntesis ponemos textbooks1.txt, bueno luego para que sea más corta nuestra codificación nos vamos a la propiedad name del textbooks y le ponemos txt1, aquí va a ser todo este texto, haremos lo mismo con n1 y n2 respectivamente, n2 igual el valor del textbooks2.txt. n2, n3 igual el valor del textbooks3.txt. y para R será igual al valor de textbooks4.txt. R va a ser igual al valor del 4.txt.txt.txt. Hacemos enter en n3 y vamos a realizar la operación respectiva. R va a ser igual a n1 entre paréntesis, n1 más n2, 2, 2, 3.txt. y todo dividido entre 3.txt.mx 2, 3, 2, 3, y toda la operación sBabylet.txt.txt. txt.ук.txt.txt.txt.txt. Txt.txt.txt.txt.ntxt.txt.txt. Ahí vemos nuestro pequeño. Bueno, vamos a realizar la corrección. Vamos a poner paréntesis en N1 más N2, N3. Y lo vamos a dividir entre 3. Y luego text root 4.text igual el resultado. Y compilamos. Para verificar si nuestro programa está bien codificado. O si hay algún error de sintaxis. Bueno, en esta oportunidad vamos a poner valores iguales. Vamos a poner 10 en nota 1, en nota 2 igual. Hacemos lo mismo. Nota 3. Y al final calcular. Y entonces nos bota el resultado 10. Y nos da a entender que nuestro programa está bien codificado. Porque al ingresar la nota 1, que se suma con la nota 2, la nota 3 es 30. Y 30 entre 3 el resultado sería 10. Está correcto nuestro programa. Pero para que sea más dinámico, vamos a codificar el botón nuevo y el botón salir. Para que al momento de la ejecución nos limpie los números que hemos ingresado. Doble clic en nuevo. Y ponemos textbox.txt. Y ponemos textbox.txt.